Hola mi nombre es Roxana Barano Aliva y soy la creadora de Roxana Beo Artes cuya página se dedica al arte visual, principalmente con la técnica de maquillaje estos días voy a estar recopilando algunas de sus preguntas pueden irlas formulando y me las envían a este link que se encuentra aquí abajo ahí las voy a recopilar para elaborar los tutoriales que me han venido pidiendo ya que se los debo, así que ya saben, me pueden visitar en mi página y nos vemos pronto, hasta luego ¡Gracias!